ah y 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 ahí está mi mami comiendo y mi papi comiendo no quieres comer más a más mi papi comiendo su rico amor comida y 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 a comer está bueno está bueno ya lo probaste hermanas, atole de elote mire atole de elote pan y le este es puro chile con y pasote nada más y limón chile y pasote y limón se muele así chile y pasote y limón riquísimo hermanas se revuelve acá el olor el olor de salud maravilloso y y mi papá cuando coma conmigo con cazuela y así vea sin cucharas 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 gusta más cercana sal de mi futura que de acá mamá ya ya no sale bueno que no estoy viendo que está saliendo no, no sale no, 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 no ya está el vídeo ahí voy a la tiktok ahí lo van a ver el vídeo mmm 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 y y y y y y y mandado a la media de me tome por favor a mí a todas las opas cuál es el chiste de admitir a adriana jimena puedes verme no puedes verme no pasa nada a todo el delote ¿ya para? ¿te sirvo? no, pero ¿cuánta la sopa? no, para que te haya chile ¿a qué hay más chile? no, que verga, te pico a este ay ay, se lo pechó el hombre de la alma pero leo, leo, leo ¿a poco si te llenas? pues ese es lo atolí mira es como hacer sopa de delote sale buena no se entiende, nomás te ríes ay, no, dale de comer a tus perros deja mis perros en paz no, no, ya no, ya no, 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 sean perras, eh que se los te los compré es comida no, ya no, ya no, ya no, ya no ya no lo he robado pero hasta lo he compré esto chile hotel no aquí no se llama chile hotel aquí se llama camutote apetole de lote し sí 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 ¿Quieres ese chile? Está picocito ¿No es tonto? Come chile de ese A ver, ay no Aquí hermanas, esta se toma así bien, así se toma sin cuchara, así mamá Así en casualidad pero así bien No tienen hambre Ahorita Lucas, ahorita ¿No te lo difundió? No, no, no Gracias Marta Quintero, te amo Mira, es como se hace esa con elote, te que es quite y masa, nomás Elote, te que es quite y masa Nomás con eso Mira, te coceso a poquito ¿Qué? Ay no, es picoso Hasta Perú Isabel, hasta Perú El video está, el video de los celotes está en Tik Tok Vaya ahí en Tik Tok y este video Venga No, 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 no y los hirienes son como hay dos hay de tomar la falta en caso platicar algo pero me estoy bien y si más hay más no puede pepe tosin y demás me mató a hacer el pepe como hace un caldo rojo y con la semilla y con las papas las semillas con agua o se más esto cómo se va a hacer aguas pero se puede con tu equipo yo me acuerdo que era con con todo y tripa no mi tía así lo hacía con todo y tripa se sacaba había comerlo a donde aquí había comerlo ¿dónde es Villa? ¡Héctor! 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 Héctor Está bien tejón Mi lente Ay, qué rico villarrero Yo dije que lo robaste, no lo robé, perras No, yo te les digo bien Te voy a llevar, a llevar, ah, ok, ok, Betibarra, pero que sea, no me digas Que en que ya no es ni me peres en Guadalajara A ver Héctor, es hijo del pescuezo Y sí Le va de al culo, sí, la verdad Ay, ay, lo voy a decir Mira que el mixto, a mí se está cagando Hermana, no, cállense Sí, ya vio el video, ya vio el video, hermanos Ay, no, es una cosa tremendísima Ay, no El video ya lo vieron, está en ticto Hermana, lo quise grabar porque yo estaba Cagando muy de risa Te lo juro que hasta de veras me mide risa Es una cosa tremendísima Ay, no, no Por pendeja y rata La hija de la chica, hermanos Sí, lo vi Ay, no Ay, no, hermanos Ya corta para ir a verlo Ay, no te se perraban ahorita No, no Mira, es como la 7, papi, no Estoy grabando, por fa ¿Por qué me le pones en fase? Ay, lo voy a poner, hermano Lo voy a poner porque es una cosa tremendísima Van a quedar muertas Te ves espaldón estúpida Lo voy a poner en facebook también No, para la salsa no, se asa los chiles Se asan Para las salsas Ya lo vi Ahorita lo voy a ver Ay, no, te vas a morir de risa Es una cosa que Ay, no Yo estaba soportando Ya mi el video Ay, no Y ya está muy atras Tu fundillo, Orlando Lucero Rivera, ahora Sí, por lo compartido Ya estás muy atras La pelota tu fundillo Sí, por qué ya te gotito así Ya lo vi Ay, no Que seguro pescuezo Ay, para tu casa cobrarle los saludos Ay, cállate la boca No, hermana No, 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 no Ya no robamos el otro No, no, hermanas Esta hija de la chingada dice Yo le dije, hermana Yo quiero hacer unos saludos Dice, así me dijo, hermanas Y le dice Allá mi papá tiene, sembró Sí sembró Sí sembró su papá Sí sembró Pero, ¿qué creen? Su papá Su papá Este Están tiernos Aún no están buenos Y luego No están buenos Ay, no sé Pero el vecino tiene elote Dice Va y que se mete la perra Hermanas Ahí andaba Hermana Bueno, no, que llega el vecino Ay, no la hija De su pinche madre Ay, desgraciada Ya te fuiste a robar los elotes David, no, bebé Ya es grande Ya hablando Ya No, no, no Fue una cosa tremenda Vayan a ver el video Allá en TikTok Está Está en TikTok En TikTok Está el video Por favor Sí, ahí van a ver el video Y se van a morir de risa Van a decir Wow Soy de igual Y tú de cocula La verdad Eh, voy a depender A cortar Hermanas La hija de la chingada No salió ahí Zacatecas Es mucho esfuerzo Lo de un vecino Campesino Como para que los romen Zacatecas A ver, te explico Aquí en el pueblo Está acostumbrado Que la gente No se le deja Que le agarras una docena De elotes Porque hay gente Que amusa Pues Una docena Unos elotes Pero ya muchos Nosotros No, no Aquí está acostumbrado Ya, hermanas En el pueblo Así es Sí Pero Pues su papá De ella Tenía Tiene elotes De hecho Pues Y luego van Y el señor Me dice Pasa Decime De hecho Cuando pasa Hasta calabacitas Luego me decía Me dice la gente Ahí hay calabazas Es Vete a trero Manda Así de perra Hermanas Sí Sacatecas O sea Que después Otras situaciones Otras diferencias Sí Entonces No estén De niñas Así de Ay Ofendidas No mames No, no, no No Sí No, no, no No, no Entonces No me estén Perreando a mí Con eso De que Ay Sí No, tú No, yo no No, yo no No me gusta Eso No me gusta Pero a mí me dice La gente Vete a traer elotes Hermana Pero si Si me traen ellos Bueno Si no No Pero sí Yo antes me vi en un pueblo Y así todo se comparte Sí, hermanas Nieves Campos Saludos Soy de Apibulco Guerrero Municipio de Cocula Sí La no 18 Mayrani Voy a cumplir 19 Sí Te regalas Así Presir Vanme a Soledad Chávez No, hermanas Aquí Sí, así es Aquí Aquí no anden Perreando ¿Qué hay esto? ¿Qué hay el otro? ¿Qué aquí? ¿Qué Juan? No, no Perras A mí no me anden Fregando con eso No Morelos A dos horas y media Mireia Hola Martínez Te superamos a mí Ya 19 años Claro bebé Te amo Lorena Hola mi amor ¿Cómo estás? Hasta España Lorena López ¿Qué tal? Maricruz Martínez Pasa tu receta Para bajar de peso Ay, vete a cargar Airete Rivera Tienes de perra Irgen No, hermanas Ay, Ismael Navarrete Quería entretenerme Terminé enamorado Besitos, mi amor Fíjese pues, hermanas Me andan perreando Culeras A mí no me andan perreando Porque tiene la ceja deforme Porque también tengo La ceja deforme Está así Cerco Por eso Viene todo Hasta Hasta Morelos Mi amor Ponete la vía Este Es una vía carisísima Que me fue a España Camino Tienes de perra Somos amigas Tengo 18 perras A mí no me andan perreando Juan y Durá Camboa Arely Arqui Lili Flores De A ver Aquí me dice Ay, ¿qué me pusiste? Es que tu cartota Aquí Arqui Hola, saludos de Monterrey Te invito a visitarme Acá Tienes tu casa Quieres decirte Que estuve en Una etapa de presión Tus videos me ayudan A salir adelante Gracias Mil gracias Ay, mi amor Arqui Lili Flores Gracias Mi cielo Compárteme Esas culeras No me estás diciendo Nomás Te ayudé Te ayudé Pero compártame Con tu marido Con tus amantes Con tus pies Con los que te andan picando Con quien sea Pero compárteme ¿Quién te ¿Qué te pasa? ¿Quién te ofendió? Yo voy llegando ¿De qué me perdí? El bien Me están acabando Las perras estas Me están diciendo Que ya me veo de 40 años Hermana Tú defiéndeme Mi amiga Tengo 18 Y estas culeras Me están chingue Tienes diferentes Tienes 40 Es que son culeras Estas perras Hermanas Nunca han visto Una señorita decente Con esta piel terza ¿Por qué no me lees? Benito Ya te leí Benito ¿Eh? Esta Arna Arna Alguien no te dice Perra Celia Peña No te dice Perra Amiga 48 Te ve Te ve José Pablo Mi amor Gracias Ay la otra Están de perras Amigas Angélica Hola Amiga Ay Señorita hermosa Decente Claro que sí Arna Ay no No hagas caso Te ves de 50 Isai No me estás perreando Tienes 18 Amigas Sí Amigas Tú sí sabes Apoyen al güero Vayan a apoyar al güero Sí Vayan a apoyar Vayan a ver Métense en su perfil Se van Y a su perfil Entran Y votan por el mejor influencer Todas por favor Apoyen a mi hombre Bueno no es mi hombre Pero a ver Eres menor de edad Claro que sí Menor Sí 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 Te ves de 24 González ¿Verdad que sí? Pero no tengo 18 Yo sé Bueno te ves de 15 Te ves de 15 Le dice Peña Poquito Más Pero pues ahí voy Te ves de 19 Culea El bolí de 100 Fundillo Ay no Te ves de 15 Ay 19 Ay la otra perra Que está acá Nayarli Hasta año cumplí 18 Ahora estás por los 16 Ay tú sí sabes Amis Tú tienes 75 Tu fundillo Gizi 23 18 Ya alcanzas el team Ahora 13 perras Dígan la verdad Hoy Bolígito 100 Yo te veo de 14 ¿Verdad que sí Amis? Se le apeña Mi amor Dice Ay el día García Tú sí sabes Hermana Me estás sudando Hasta el culo Hermano Héctor Tengo el ventilador Chiquito El cargable Porque me está Me está sudando Hasta mi vulva Una tiene Una tiene La edad Que se siente Que muera De envidia Rosa Cancia Ya me estás acabando Hermana Y somos amigas Entre amigas Nunca debemos Dicimos eso Que la que quieran No es que tengan La edad Que no quieran Tengo esa edad De gente Que me conviene En Nueva York Ponte Ponte mi acarrón Ay hermano Qué rico La rosa de Guadalupe Me está soplando Toda Acabota la peluca Culera Azucena Hermanas Miren 64 O mate Este perro Tienes que 47 Cuando naciste Yo no estaba Ay tranquila Este perra Es mi cumpleaños Sonia Hernández Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mi amor Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Esperan mis regalos Manas Apúntense por favor Por ahí Voy a ser como así Mi amiga Así No quiero hacer nombres Para mi cumpleaños Para las chiluques Vanerme culera Eres atracionada A tu fundillo Ay si Mané para las chiluques No sean culeras Hermanas Siquiera Para que me tome Un champancito No sean gachas Hermanas Son mis amigas Ni siquiera Un pedo Me ha lamentado Siquiera Ay no Hermanas Jesús bendito No Amiga Cumpleaños Se llama Dasha Dasha Feliz cumpleaños Yo soy del 15 Soy del 15 Eres atracionada Sí Ahorita vas a ver Deja eso Muerte loco Esto Ven a juntar esto Tus cochinos Cuercos ¿Este Le llevó? Sí mamá Primero traece Porque luego no Le voy a dejar No cargas las ratas Mis toppers Vete para allá Cochinos Ay hijos de surre Con que meo Junta eso Estos cochinos Andan ahí Con eso Te salve Te salve el hombre Ay hermanos Te urge ¿Qué? No No Ok Relájate Ok Mis tos 8 Ahora He sacado Un teclito Hermana No Chicas Me despido De Facebook Váyanse a TikTok Váyanse a TikTok Todas Porque ahorita voy a contar Un chisme Y ya sube el video Hermana Sube el video Y lo subo Ok Las amo Con todo mi corazón Y mi locura Y mi cuerpo Y mi pepita Váyanse a TikTok No te ves